Hola Ricardo, oye que hoy introducción, muchas gracias. La verdad que... Mira, quiero que sepas que ha sido todo un proceso emocional, espiritual. Yo a veces digo que los dolores de parto que no me dio mi hija, me los ha dado la parida de este libro, porque es que no hay otra manera como de escribirlo. Es como una catarsis, a ver, y no vamos a spoilear como decimos ahora en el argot también de, no solamente los cinéfilos, sino también de todos los que ven series y todo lo demás. Pero hablemos un poquito de lo que plasmas, porque lo has dicho. O sea, ha sido como un parto, pero ese parto seguramente ha tenido momentos de angustia, momentos de felicidad, momentos altos, bajos, porque es, asumo yo, tu esencia canalizada en ese libro. La verdad que tiene, por supuesto, muchísimo de mí, pero te hago la sorpresa de algo. Te has dado cuenta, y eso me percaté al escribirlo, de que ni siquiera tú eres dueño de tu historia. Si tu historia involucra a otras personas, y las otras personas no están de acuerdo, o no tienen tu mismo punto de vista, sus vivencias no fueron igual, entonces, ¿quién eres tú para contarlas si no tienes autorización de ellas? Entonces, ¿cómo poder plasmar lo que algo hizo en ti para hacerte la persona que eres ahorita, sin poder tocar la esencia de las otras personas o herir susceptibilidades, en un mundo donde ahorita mismo todo es susceptibilidad? Pero esto no dejando de enfocarnos en la realidad. Sin spoiler, pero si te cuento, hay varios temas que se tocan aquí. Entonces, ¿y cómo? La verdad que hilarlo, para que no se pierda la esencia, fue muy difícil para mí, porque había muchos sentimientos. Ahí se toca el tema, por supuesto, de la autoestima, de los complejos, se toca el tema de la adicción al azúcar, porque eso es una realidad. A veces la gente nos dice, gordo, pero no saben que el peso más grande que cargamos es el emocional. Se toca el tema también de esto, del abuso sexual infantil, y también del duelo, del duelo. ¿Cómo sobrellevar? Son temas muy difíciles, son temas muy duros, pero hilarlos y contarlos de una manera sin alimentar el morbo y que cause de repente esto, o sea, hable de la realidad que muchos deciden callar. Fue, por supuesto, como te digo, un parto, pero había que decirlo, porque es la realidad. Entonces, ¿cómo alguien sobrelleva esto a punta de humor y de fe? Entonces, de eso se trata sobreviviendo entre libras, para luego vivir entre ellas. Así que esta es la primera parte de entre libras realmente. ¿Cómo tomas la decisión de vivir toda esta experiencia? Porque, a ver, sin no poner atención a todo el resto que dijiste, el tema de cómo te puede afectar, y cuando digo afectar es tanto positivo como negativo, las personas que tienes alrededor, sus creencias, su comportamiento, sus opiniones sobre lo que tú debes o no hacer en tu formación como persona y cómo vas descartando y aprendiendo hasta que de lo negativo puedes sacar algo positivo, que es aprendizaje. ¿Cuándo tomas la decisión de decir, esto es oportuno hacerlo? Lo que pasa es que, te cuento un poquito de hecho para atrás, cuando yo entré en libras, realmente que es el Instagram, el blog y todo esto, empezó como si fuera una terapia psicológica para canalizar mi ansiedad a la hora de comer. Entonces, entré en un abismo cuando mi hija cumplió tres años y me enteré, yo creo, en la depresión postparto, la verdad, también creo en la terapia para sobrellevarlo, y también creo que la salud mental no es necesariamente, tienes que estar loco para buscar la salud mental, sino tener paz, y a veces callamos las cosas, y pensamos que las superamos, y no nos damos cuenta que salen en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando yo colapsé por esto, incluso llegué a pesar 270 libras, y tú me conoces, yo soy casi una minion, yo soy una anita, entonces recuerdo que el doctor me dijo, mi psicólogo, mi psiquiatra, me dijo, porque empecé a ir, porque decía que eso era de locos, y que yo no iba para allá, me dijo, ¿qué te gusta hacer? Y él dijo, a mí me gusta escribir. Y así fue como, él dijo, escribe las cosas que te han marcado en tu vida, y hazle el twist de cómo a ti te gustaría que fueran, para que hagas las paces con tu pasado. Y así empezó Entre Libras. Entonces, ha sido un camino maravilloso y todo, pero mi hija entró después de la pandemia, en la etapa esta de la pubertad, de la adolescencia, de todo. Y a veces no queremos tocar ciertos temas, pero creo que la pandemia nos ayudó muchísimo, porque recuerdo que le comenté, la herencia más bonita que papi y yo te podemos dejar, es tu derecho a la inocencia. No tienes idea lo importante que es, porque el ser humano es como un edificio, y los cimientos de ese edificio son la parte que está abajo y que no te das cuenta que ni siquiera son un cuarto del edificio que lleva arriba. Esa es la infancia. Tiene que tener mucho hormigón, tiene que tener muchísimo hierro, tiene que ser una parte muy fuerte, y que nosotros velemos por tu inocencia, que nosotros velemos por tu infancia sana. Es lo mejor que podemos hacer para ti como ser humano. Lo demás añadidura. Y muchas personas eso no lo viven, porque se ha silenciado. Mira, se habla de masacres. Y hay una más, se habla de lo que pasaron con los holocaustos y todo eso, pero hay una gran masacre silenciosa, que es premiada con la indiferencia, y es exterminar la inocencia del ser humano. Y las estadísticas nos dicen de que seis de cada diez personas son, esto, tienen alguna experiencia de tipo de abuso sexual. y es llegado simplemente por el anillo de seguridad. Entonces, ¿cómo explicarle esto a una niña sin traumarla? Porque tampoco le damos así. Cuidado con todo, porque yo no quería ser de esas mamás acaparadoras, pero tampoco quería ser de esas mamás que se desvincularan. Y qué mejor hacerlo que hablar con la verdad. Entonces, como yo escribo mejor de lo que hablo, entonces yo empecé a escribirle cartitas a ella para contarle a ella lo que, o sea, en una historia que sea entendible, pero sin desameritar todas las otras cosas que habían pasado. Y quiero que sepas que así fue el día que lo terminé y se lo mostré. Y ella lo iba escuchando. Ella reía, lloraba, se sentaba conmigo. Quiero que sepas que ha sido muy bonita. Creo que es la parte más bella de esto que ha hecho que ella y yo tengamos una conexión un poco más, mucho más cercana en esta etapa de la vida. Cuando tú sabes que la adolescencia, lo último que quiere es parquear con la mamá. Exactamente. Qué aburrida, qué latosa. Y yo le dije que, ¿sabes qué? Sí, esto es para ti. No necesito publicarlo. Esto es para ti. Porque era muy mío, muy adentro, muy esto, había muchas heridas todavía, ¿no? Entonces me dijo, ¿y qué sabes qué, mami? ¿Tú te acuerdas, Ricardo, la vez que me apareció un acosador en redes? Que me dijo que venga a violar a mí y a mi hija y me dice ese tema que para mí es tan sensible. Entonces, esto, digo, yo le quiero llamar diocidencias porque uno hace de las circunstancias una gran desgracia o grandes gracias. Es up to you. Entonces, eso me ayudó para empezar a tocar el tema con María Camila de muchas cosas. Entonces, estaba vistiéndome y me dice que, mami, no vas a publicar tu libro. Y yo dije, no, yo pienso que esto es para ti. Dice que, ¿sabes qué? Mi mamá es una mujer luchadora. Mi mamá es una mujer luchadora porque cuando se quisieron meter conmigo y cuando se quisieron meter contigo contra viento y marea, tú fuiste a eso. Pero esto no se trata de ti. Eso se trata de las niñas que vivió esto. Se lo mereces a ella porque sin ella nosotros a lo mejor no hubiéramos estado aquí. Y eso me llegó al tuétano. Y yo dije, ok. Y ella me dijo algo. Que me caló muchísimo. Y dije, qué bueno, mami, que a mí no me ha pasado lo tuyo. Pero me pongo a pensar, ¿cómo hago si tengo una amiga? ¿Cómo ayudo a esa amiga? Si de repente hubo a un amigo, si le pasa esto. Y me dio una gran idea. Poner atrás del libro, no nada más lo de la historia y todo eso, sino poner atrás cuáles son las líneas de ayuda. Si has sufrido de abuso sexual infantil, existe Fundación Yo Tecrat, estas son las líneas de ayuda. Si sufres de adicción al azúcar, este es la cuestión. Entonces, se ha vuelto un libro para aliviar las penas del corazón, pero también para saber buscar ayuda de profesionales. Ahí está, definitivamente. Qué valor tan especial, Piqui, a raíz de tu experiencia, el poder compartir y aportar a la vida de otros. Lo que decías de no ser padres desconectados es sumamente importante. Somos el resultado de las cosas que hicieron con nosotros en nuestros primeros años de vida. Y eso es parte también de la protección y la estabilidad que nos hayan dado. Antes que se nos agote el tiempo, porque aquí podríamos hablar toda la mañana, sin embargo, en los minutos, la presentación se hace el 21 de agosto, ¿no? Hablemos en detalle a qué hora, cómo se puede participar y dónde va a ser. Va a ser en el Megápolis. Esto es la casa nueva de la Feria Internacional del Libro, porque antes se hacía en Atalapa. Es a partir del jueves 17. Ahí vamos a estar en el stand de Cultura, perdón, sí, del Ministerio de Cultura. Pero el domingo, a las 3 de la tarde, en el Salón Changmarin, hay 50 minutos que me han regalado para poder hacer la presentación formal del libro. Y luego de eso volvemos al stand de Cultura, que espero que tengamos un bendecito y todo eso, y poder compartir entonces a dónde voy a estar, al lado también de escritores emergentes nacionales, que es muy importante también apoyarlos, porque en Panamá hay cultura. Definitivamente que sí. Vicky, yo te quiero agradecer la oportunidad de compartir esta buena noticia y de abrirte una vez más, abrir tu corazón, contar tu experiencia. Hay que buscar ese libro, señores. Es un aporte valioso a la vida de muchas personas. Aquellos que lo han vivido puedan de alguna manera iniciar ese proceso de sanación y si lo están, pues integrarlo a y evitar también un material también de prevención muy importante al que los padres debemos tener acceso todos. Un abrazo a la distancia. Qué gusto verte. Un abrazo tan grande como mis caderas. Gracias por este espacio. Chao. Y con esta extraordinaria noticia, siendo las 8.55 minutos de la mañana, vamos a nuestro último resumen de información internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!